... Es importante porque nos jugamos mucho... ...siempre luego después nos quejamos durante toda la legislatura... ...y hay que saber elegir muy bien, vamos, según nuestro pensamiento. Por fin hoy me imagino que cambiará un poco el rumbo de este país... ...ya que hasta ahora hemos tenido un gobierno... ...que en principio ha sido una chapuza por parte de varios grupos... ...que se juntaron ahí para desfenestrar al presidente anterior... ...y creo que hoy en día la gente se habrá dado cuenta... ...de que en nueve meses podemos tener una gran ruina para España. Sí, me parece bien que haya más partidos, sí, me parece bien... ...todos tenemos que estar representados... ...pero hace falta un gobierno fuerte con mayoría... ...yo creo que deberían de haberse unido... ...las izquierdas, como dicen ahora, las derechas... ...y haber presentado un plan de gobierno común... ...creo que eso es lo que deberían haber hecho y no han hecho... ...pero, bueno, yo voy a votar, voy a hacer lo que puedo. Creo que como cualquier día de elecciones es un día importante... ...porque nos decidimos nuestro futuro, nuestro estilo de vida... ...y en esta ocasión también estamos defendiendo derechos y libertades... ...que nos ha costado muchos años y mucho esfuerzo... ...y mucha lucha conquistar, ¿no? Entonces yo creo que es un día bastante, bastante importante. ... ...un mes, un mes, un mes... ...no, ni yo arriba. O sea, no quiero que se acerquen nadie a ningún otro. Sí, es que te ponemos. Sí, sí, es que te ponemos. ... ...